¿Cuál es la diferencia en sonido entre una Focusrite o una interfaz de $2,000 pesos a un iRig o interfaz de $200 a $300 pesos? ¡Quieta compas! Aquí nuevamente con los videos. Hoy les traigo una comparación entre esta interfaz, o mejor conocido como iRig, y también esta otra interfaz, una Focusrite. Ya que me estuvieron pidiendo bastante que hablara sobre cómo crear música, qué se necesita para crear música, también qué interfaz utilizo yo y cuál recomiendo. Yo en la actualidad he utilizado la Focusrite y también el iRig. En este video trataremos de dar las especificaciones más importantes de estos artículos y también ustedes mismos se van a dar cuenta cuál vale la pena tener en este momento. Si una Focusrite o una interfaz que está aproximadamente entre $2,000 a $3,000 pesos o una interfaz más pequeña, portátil, de $200 a $300 pesos. Aquí te vas a dar cuenta qué diferencias tienen, no solamente en lo estético, sino también al momento de grabar instrumentos, que eso es lo que nos interesa. Ok, antes de comenzar con las pruebas de sonido, grabando instrumentos, guitarrados de cuerda, requinto, armonía, bajo, primero hablaré un poco sobre lo que tengo aquí, que es el famosísimo iRig. Ahí se puede ver. Este pequeño artículo es una interfaz muy, pero muy utilizada por muchos músicos, porque tiene muchas ventajas. La primera es que es muy pequeño y con ello muy portable. Lo puedes llevar a donde tú quieras. Segunda ventaja es que simplemente conectando tu instrumento a esta parte, ok, y conectando tu teléfono a esta parte, puedes grabar sonidos directamente de la pastilla de tu instrumento. Porque sí, este iRig se utiliza bastante con teléfono, ok, ya sea Android o iOS, iPhone. Esto que tenemos aquí, muy fácilmente se puede utilizar con los teléfonos. Hay varias aplicaciones. Ejemplo de ello está el GarageBand, es uno de ellos, el más utilizado, y es muy sencillo. Otra ventaja, y creo que es la más importante, el precio de este artículo o de esta interfaz. Ronda alrededor de los $200 a $300 pesos. Aproximadamente entre $10 a $15, ok, dependiendo de dónde lo compres, ok. Ya sea en Dienda Física, Amazon o Mercado Libre. Estos son algunos puntos de ventaja de el iRig. ¿Cuáles son las desventajas de el iRig? Las desventajas que le veo a ese artículo son las siguientes. Primero, es un artículo que solamente puedes grabar un instrumento a la vez o un micrófono a la vez, ok. Solamente tiene una entrada, ok. A diferencia de la FocalRig, que tiene dos, ok, de diferente, Canon y Blue. Y esto va a variar entre diferentes interfaces, pero estamos con ello. Otra desventaja con este iRig es que no puedes utilizar micrófonos de condensador. Ya que necesitamos 48 volts para un micrófono de condensador. Y en este caso, no lo tiene. Puedes utilizar cualquier otro micrófono que no sea de condensador. Otra desventaja, partiendo de la parte del conector, es que tienes que tener cables distintos o adaptadores. Por ejemplo, aquí tenemos una entrada de plug, ok. Muchas veces la entrada de plug se utiliza para instrumentos. Pero, ¿qué pasa si tenemos un micrófono? Necesitamos una entrada de Canon. Entonces, aquí necesitaríamos un cable que sea de plug a Canon o un adaptador, ok. Esa es otra desventaja. Otra desventaja de la iRig vienen siendo los componentes externos. ¿A qué me refiero con ello? Primero, los monitores. Que en este caso, tienen que ser audífonos de tipo jack. El cual va conectado a esta parte de la iRig, ok. Si tú utilizas iPhone, necesitas esto, ok. Que es un adaptador. Otra desventaja de la iRig es la ganancia. Aquí en el iRig no puedes controlar la ganancia que quieres que salga de aquí. Solamente la ganancia que está en el instrumento, en el micrófono, es la ganancia que va a capturar esto de aquí. Y pues viendo todo esto de las ventajas y desventajas, yo les puedo decir que este iRig tira un parote. Con este iRig de interfaz, puedes grabar cualquier instrumento, bajo, guitarra, 12 cuerdas, armonía, micrófonos. Y la neta, captura un buen sonido. Ahorita lo vamos a ver con las pruebas, ok. Recuerden, vamos a hacer las pruebas con este iRig y con la interfaz, directamente en PC y con el iRig en el celular, ok. Para que lo tengan en cuenta. Ahora hablamos un poco sobre la interfaz, en especial de la Focusrite 2i2. Ventajas de la Focusrite 2i2. La primera, el audio que captura. La neta, esta interfaz da un sonido decente al momento de capturar. Entonces, pues la neta, es una ventaja de esta interfaz. Otra ventaja es, como ya les comentaba, las entradas que tienen. Ok, pueden ver que tiene dos entradas, pero estas entradas son de Canon y Plug, ok. Esa es una ventaja. Que puedes conectar dos instrumentos a la vez. Otra ventaja, es que tú puedes aquí monitorear la ganancia de cada instrumento. Es decir, aparte de la ganancia que tiene tu instrumento, aquí puedes disminuir o aumentar, ok. Otra ventaja de esta interfaz es que la interfaz sí cuenta con 48 volts. Aquí se puede ver. Otra ventaja de esta interfaz es que puede utilizar dos monitores. Es decir, puedes utilizar derecho e izquierdo. Y aquí tiene las entradas, ok. Al igual que también tiene una entrada de monitor de audífonos. Volumen en monitor de audífonos y volumen en los monitores, ok. Derecho o izquierdo. Ahora vamos con las desventajas de una interfaz como esta o alguna otra que conozcan. La primera es el precio. A comparación del Airic, el precio de esta interfaz ronda alrededor de los $2,000 pesos a $3,000 pesos, ok. Alrededor de $100 a $150 pesos. Otra desventaja con la interfaz, en este caso la Focusrite, es el tamaño, ok. Es menos portable a diferencia del Airic que es más pequeño. Y lo puedes llevar muy fácilmente en la bolsa o en alguna mochila, ok. Y con esto ocupa sí o sí una mochila. Otra desventaja de la Focusrite o interfaz es que necesitas una PC para que funcione o una entrada USB, ok. Esta es una desventaja porque solamente se puede utilizar con dispositivos que tengan ese tipo de entrada. A diferencia del Airic, pues se puede utilizar en PC o lo más utilizado en el teléfono, ok. Directamente con el video, audio y listo. Queda grabado todo. Ahora sí, ya checando todo esto de las ventajas y desventajas de cada una de las interfaz Airic y Focusrite. Vamos con las pruebas que nos interesan. Las pruebas de sonido. Cabe aclarar que con la interfaz Focusrite voy a grabar los instrumentos dentro del programa Pro Tools. Pero igual todo va a estar flat, ok. Lo mismo, a la mitad. Medios, agudos, bajos. Todo va a estar a la mitad, al igual que la ganancia. Y con el Airic voy a utilizar la aplicación GarageBand. Primero solamente la captura del audio del requinto en la interfaz Focusrite y después la interfaz Airic, ok. Música ¡Gracias! Ahora vamos con la prueba Donde vamos a combinar Re quinto, armonía y bajo Al igual con la focal right Y después con el aire Y bueno, ahora simplemente es Que ustedes se den cuenta ¿Cuál es la diferencia en sonido Entre una focal right O una interfaz de $2,000 pesos A un iRig o interfaz de $200 a $300 pesos Y con ello Ustedes saquen sus propias conclusiones ¿Cuál les agradó más? ¿El iRig o la focal right? Comentenlo aquí abajo Si gustan que haga una review más detallada De la focal right o del iRig Comentenlo aquí abajo Y claro que hacemos el review completo De la que elijan Espero que este video les sirva bastante Y ustedes pueden darse cuenta Que no necesitan artículos tan caros Para poder hacer música Entonces si su deseo es crear música Aquí tienen varias opciones Que son muy buenas Espero y puedan ustedes adquirir Ya sea el iRig La focal right O algún otro interfaz Que les agrade Ya saben Si este contenido es de su agrado Dejen su like Comenten y compartan También no se olviden Suscribirse a mi canal Y seguirme en cuenta de Instagram Y TikTok Aquí abajo están todos los links Y cuando sin más Nos vemos en el próximo video Saludos Adiós 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 Gracias.